Es decir, utilizó en vano su medalla esta noche. Tenía un puntaje más alto que el de sus compañeros para así terminar en el mismo sitio sin la necesidad del uso de la medalla. Queridos jurados, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Sí. Se hubiera salvado Philip Chujoy. Una pena. ¡No! Una pena. No sé. Bueno. ¡Qué horrible! Te quiero, Vanessa. No me odies. Yo también te quiero, ¿eh? Lo odio. Todo le sale bien. Lo odio. Ya no es mi amigo. Ahora lo odio. Vanessa Terque puso los rocotos sin tapas. ¿Generará mucho problema? No. Un detalle, ¿no? El problemón era lo que estaba haciendo Cristian, que me contó Nelly, ¿no? Que lo encontró hirviendo los rocotos enteros. Nelly, ¿ya te había dicho qué lindo te queda el bronceado? ¿Qué efecto hubiera tenido? ¿Subir el picante? Podría ser, porque es concentración de sabor de... O sea, se está cocinando con todas las pepas, todo ahí picante. Él cree que no pesa nada. Pesa 250 kilos, pesa el gigante. ¿Cuánto mide, cuánto mide Storzen? ¿1,95? No. 1,90. Alumnos, queda un minuto, un minuto. Vamos, vamos, vamos. ¡Un minuto! Voy a esperar hasta el último segundo para sacar del horno, porque quiero que se gratine bien ese queso. Rico va a quedar. Me encanta este plato con pastel de papa, efectivamente. Voy a extrañarlo. Con pastel de papa no hay pastel de papa aquí. No, 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 no hay, no hay, no hay. Tranquila. ¿No lo hiciste? No. No hiciste tu pastel de papa, ¿vale? Alumnos, colorín colorado, el tiempo se ha terminado y ustedes ya sus rocotos rellenos deberían de haber presentado si no lo han hecho. Suficiente, señores. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ya pa' qué. 3, 2, 1. Manos atrás. Bien, señores, llegó la hora de la verdad. Momento de que vayamos todos juntos al comedor con uno de esos platos para que nuestro jurado pase por sus estaciones y determine quién será la única persona que seguirá avanzando en esta academia. Así que agarren uno de esos platos y que se abra el comedor. Buena suerte a todos. Nos vemos adentro. Bueno, queridos alumnos, bienvenidos al comedor en esta noche arequipeña, que es rocotitos, ¿eh? Parece que teníamos que hacer noche arequipeña. Bueno, no lo sé, también seamos conscientes de que el rocoto miente bien. El relleno está escondido, el queso se funde de por sí, ¿no? Y desde aquí se ve bien. Pero yo he decidido darles un voto de confianza, señores. Sí, cosa tan bonita. Porque la competencia se va poniendo más difícil y ustedes están aquí sobreviviendo, señores. Así que vamos a probar esos rocotos a ver si se atreven. Vanessa Terquez. A ver, empezamos con mi. ¿Se atreve usted, alumna Terquez, a probar su rocoto relleno? Buen natso. No pica. Bien. Ah, no, eso ya. Pica un poquito. Si agarra la bicola es que le pica. Tiene que picar un poquito. ¿Estás contenta? Sí. El término de la carne está bien. Está picante. Está bien jugoso. Un poquito alto a la sal, pero está bien rico dentro de todo. Lo podría disfrutar completo. Gracias, Javier. ¿Qué tal punto de sal? Cuéntame. Buen punto de sal. Preciso. Preciso. Ni mucho ni poco. Yo creo que está bien el sal. Yo no podría terminar este plato entero. Bien sabroso, pero sí se te ha disparado la sal. Melisita, pero si tú lo pones en tu boca dulce, seguramente vamos a mediar los sabores. Bonita presentación. Un detalle es que no te ha salido muy bien el tema del batido de las claras con la leche. Eso se ha perdido. ¿Te habrá pasado factura lo de las tapas o no? ¿Te acuerdas de las tapas? Ah, yo espero que no. ¿Tuviste un temita ahí con las tapas? Igual yo le pregunté al jurado si eso te podía pasar mucha factura y me dijeron que no, valga mi verdad. Ay, gracias a Dios. ¿Ves? Gracias, Philly. Yo no sabía, perdón. Como que lo puse como lo veo en el plato. No, digo gracias por haberlo hecho en ese momento. En realidad, gracias. Está un poco salado el relleno y mezclado con el quesito que está salado, está muy salado. Turno de Christian Torsen. Christian Torsen, por favor, prueba, degusta, saborea tu plato. La verdad que... Muy rico. ¿Qué tal? Me encanta este plato a mí. Sí. Entonces, estoy muy contento de que haya salido rico. Cuando vas a Arequipa, te pides tu rocoto relleno. De todas. Siempre voy a buscar un rocoto relleno. Que ya lo conoces, ya. Claro. Esperas, ese rocotito. ¿La carne está parecida al de ese lugar o no? Nunca tanto, ¿no? Pero no está nada mal, en realidad. Pero está buena, está buena. El rocoto, bien, no pica, pero el relleno sí está bien bajito en sabor. Creo que si le hubiera echado un poquito más de sal, me hubiera funcionado bien. Me estoy quedando corto de sal últimamente. Fácil te salva así todo. Conjue. Sí. Muy bien. O sea, está rico, así que tiene chance. Bien. A mí me gustó. Me alegra, me alegra escuchar eso. Gracias. Y el rocotito, la verdad, que está en su punto. Ni como quizás el de Vanessa, ni muy picante. Pero con saborcito, pues, ¿no? Faltó sazón. No está mal. Tiene un buen alma, pero faltó sazón. Hay razón. ¿Qué te puede decir, Jacobo? Es cierto. Totalmente cierto. ¿Sabes qué parece cuando la gente empieza a pagar la música en la fiesta y todo el mundo se empieza a ir? Súper aburrido. Gracias, Javiercito. Estuvo bueno tu chiste. Muy bueno. Cambiemos a... Adolfo Aila. Yo. Bonita presentación para presentarlo en una mesa, pero a comer ahí directamente está muy apretado todo, ¿no? Por eso lo voy a pasar a este de acá. ¿Qué le has puesto? ¿Aceitunas, pasas? ¿Aceitunas y pasas, sí? Aceitunas y pasas. ¿Te gustan las aceitunas y las pasas? No, no mucho. Ni una ni otra. O sea, no soy fan. Chica bien, lo justo. Y la gallina está buena. El sabor de la carne. Está rica, está sabrosa. Sabrosa. Punto de sal. Preciso. Para mí, porque me gusta bajo sal. Creo que le falta un poquito de sal. Me hubiera gustado que esté un poquito más jugoso, pero está bueno. ¿Más jugoso querías? Bueno, está rico, pero... Hay posibilidades, hay posibilidades. Ya estás a la altura de mi vida. Me atosé. Pero igual lo disfruto. Bueno, el relleno. Efectivamente, no se ha costado tanto el rocoto, está muy crujiente, lo cual no necesariamente es malo, pero a mí me gusta más el sabor estofadito. Está rico, ¿ves? Javiercito, gracias. Y le eché aceitunas partidas en cuatro para que, por si a alguien no le gusta como a mí, separarlas. Claro. Y corté las pasas como que en tres. Faltan bien, por si hay gente que no le gusta, separar las pasas también. Tiene buen sabor, pero la carne me ha tocado un poco durita. He secado un poco. Pero el sabor del aderezo está rico. Qué linda eres, Mel. Momento de pasar a Philip Chucoy. Vamos a ver, señor Rocoto. Un emplatado loco. Le he puesto unas pasitas, una aceituna, un poco de huevo duro. Tiene su picantito, pero atrás está rico. Y el aderezo no me he retenido. Tiene un montón de sabor. Entonces, hoy no vas a tener que utilizar la medalla y pasas al siguiente ciclo, digamos. Estoy considerándolo, por si acaso, porque yo sé que todos acá cocinar muy bien. Entonces... O sea, hoy día sí estás considerando sacar tu medallita. Sí, ya, vamos, ha sido... Vamos a ver. Han sido varios capítulos seguidos. Ya te cansaste un poquito de seguir practicando. No, quiero... Sí, no, sí. Vamos, la sinceridad. No sabe mal, pero está muy grasoso. Siento como una película alrededor de mi boca. Grasoso, pero ahí está el sabor. Para mí está muy bueno. Claro. Más bien, Philip, te veo tomar mucha bicola. ¿Todo bien? No, no, no. Esto me tocó una vinita. La grasa, como siempre lo dicen aquí, es un vehículo de sabor. Entonces, lo hace bien, bien sabroso. El picante no me molesta. Está alto, sí. Ya lo estoy sintiendo, pero... Es difícil. Tiene grasa, pero está bien rico. Como cualquier rocoto. Pregúntele a cualquier ariequipeño, ¿cómo tiene que ser un rocoto relleno? Pues sabroso y picantito. Ese es mi rocoto. Me parece muy inteligente la decisión que ha tomado Philip de cómo presentar este plato, ¿no? Poner, como bien decía Javier, los elementos que están dentro del relleno. Es una opción muy inteligente cuando no sabes cómo presentar algo que está relleno, poner como decoración los elementos que están dentro del relleno. Bien, bien. Ya como lo dice, estamos bien ahí. Lo que yo criticaba donde Adolfo, falta de jugo, acá lo encuentro. Es justamente lo que estaba buscando dentro de un rocoto relleno. Un poquito grasosito, pero no me molesta tanto, la verdad. A mí sí me ha gustado. Hay uno que para mí, sin duda, es el más sabroso de todos y mejor trabajado, pero se le pasó la sal a un punto que no lo podría terminar. Por eso voy a ir por mi segunda opción, que también está sabroso. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si bien es cierto, no me parece tan salado, pero en comparación con el otro que tiene un sabor súper balanceado, un poquito grasosito tal vez, pero... Deja a comer más. Bueno, dos, uno. Yo privilegio el sabor, pero no tenemos que estar de acuerdo siempre. Queridos alumnos, nuestro jurado ya sabe quién sigue avanzando en esta academia y quiénes son las tres personas que van a noche desaprobados. Vamos a ver qué dicen. Nos están esperando en la cocina. Buena suerte a todos. Vamos. Queridos alumnos, nuestro jurado ha tomado una decisión y sabemos quién será la única persona que avanzará de ciclo el día de hoy en esta academia. Y también sabemos el nombre de las tres personas que tendrán que regresar a esta cocina en la noche de desaprobados. Antes de conocer el nombre de esas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en estos rocotos rellenos. Queridos jurados, adelante. Manés, has trabajado muy bien los rocotos. El relleno tenía un aderezo bastante aceptable, muy rico, la verdad, en general, pero se te pasó un poco la sal y eso ha disgustado a algunos paladales. Así que mejor suerte para la próxima y más concentración. Cristian, se nota que estás mejorando, se nota un proceso de evolución. En general, el rocoto estaba bien, se dejaba comer, pero le faltaba sazón, le faltaba más carácter. Adolfo, muy buena sazón, muy buen trabajo con el rocoto y presentación. Sin embargo, el guiso estaba un poquito seco. Ese tiene que ser un guisito un poquito más justo. Philip, el sabor del relleno estaba bastante bien, pero había un exceso de grasa que recubría la boca con una película que no era del todo agradable. Bien, señores, después de las gentiles palabras de nuestro jurado y antes de continuar con el protocolo, quisiera mandarles un fuerte abrazo desde aquí a todos nuestros amigos de Arequipa y que celebren muchísimo esta noche y que sean muy felices. Todo lo mejor para ustedes siempre. De la misma forma, también les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas, a todos nuestros chefcitos que nos ven en Huánuco y en Piura. Gracias, gracias por vernos. Todo lo mejor para ustedes siempre. Bien, señores, dicho esto, tengo que preguntarle a Philip Chujoy, a que es el único portador de una medalla, si quiere utilizar esa medalla para canjearla por seguir avanzando en esta competencia sin pasar a la temida noche de desaprobados. Les recuerdo que esta medalla solamente se puede canjear antes de conocer el veredicto final del jurado. Philip Chujoy, ¿deseas utilizar esta vez tu medalla o harás lo que has hecho las últimas dos oportunidades que has tenido de usarla? esta vez me quiero divertir un poquito, así que las cosas están para usarse, así que voy a usar mi medalla. Muy bien, Philip Chujoy, medalla. ¿Para alguno de nosotros o para ti? Para mí. Voy a usarla y de hecho las cosas están diseñadas para usarse, así que ahí vamos. Chao medalla, muchas gracias, nos vemos pronto. ¡Bien! Bien, señores, felicitaciones, con lo cual Philip Chujoy sigues avanzando en esta competencia y ya estás en el siguiente ciclo del gran chef famosos, la academia. Felicitaciones, Philip. Muy bien, Philip, bien pensado, yo creo que era el momento, bien. Queridos jurados, lo que procede ahora es saber si Philip Chujoy se hubiera salvado o no se hubiera salvado, así que por favor a la cuenta de tres, quiero que los tres respondan si Philip Chujoy se hubiese salvado el día de hoy, es decir, utilizó en vano su medalla esta noche, tenía un puntaje más alto que el de sus compañeros para así terminar en el mismo sitio sin la necesidad del uso de la medalla. Queridos jurados, a la cuenta de tres, uno, dos, tres. Sí. Se hubiera salvado Philip Chujoy. Una pena. Una pena. Qué horrible. Qué rabia. Qué piña mío, dice tu medalla igual te hubiera salvado tú, caray. Bien, señores. Pero con eso está ayudando un compañero o compañera. Bueno, Philip. Está bien. Lo hiciste muy 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 bien. Bueno, justo cuando uso mi medalla me iban a salvar que, hey, esos significan que he salvado a alguno más. Bueno, Philip, Philip, esta vez tu sacrificio va a ayudar a un compañero o compañera. Muy bien. ¿Bien? Queridos jurados, dicho esto, por favor, díannos el nombre de la primera persona que tendrá que ir a la temida noche de desaprobados. Giacomo Bocchio. Pasa, noche de desaprobados. Christian Torsen. Christian Torsen. nos volveremos a ver las caras en la noche de desaprobados. Gracias. Buena suerte. Era probable. Pero bueno, seguiremos en la batalla, mis amigos. Adolfo Aguilar y Vanessa Terquez. Una persona acompañará a Philip Chujoy al siguiente ciclo de esta academia y la otra persona acompañará a Christian Torsen a la temida noche de desaprobados. Venga. Queridos jurados, ¿quién acompaña a Philip Chujoy al siguiente ciclo de esta academia? ¿Quién está aprobado o aprobada? La persona que no nombre el jurado Macías acompañará a Christian Torsen a la temida noche de desaprobados. Jurado Macías. A prueba y pasa a la siguiente ronda. Me da nervioso, no se ve nervioso. Sí, ya es como que... ¡Oh! ¿Dice? No, no. A prueba y pasa a la siguiente ronda. gracias al noble sacrificio de Philip Chujoy, quien tenía originalmente el segundo puesto se salva Vanessa. Bien. Vanessa Tergue, felicitaciones. Está salvada. Estás en el siguiente ciclo del otro. De esta academia a Don Fagilán. Me salvé. Sí. O sea, salado y todo, pero tenía su sazoncito, ¿no? No estoy muy contento, pero respeto. Creo que está bien. No pruebe el de Vanessa, pero asumo que debe estar con más jugo. Nos volveremos a ver las caras junto con Christian Torsen en la noche de desaprobados. Vaya nochecita, señores, Philip Chujoy utilizó la medalla. Ay, ay. Aquí en esta cocina todo puede pasar. Los dejamos con Pitucas y Lucas. Capitulazo hoy, ¿eh? ¡Chao! ¡Chao!